No hay otro nombre igual, 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 Jesús. Bien, vamos a empezar pues en esta mañana, el título de mensaje es Vosotros maridos Vosotros maridos Estoy sorprendido porque hay un montón de hombres Aquí en esta mañana Yo pensé que ibais a faltar casi la mitad Pero por ello, los hombres estáis aquí Mujeres estáis libradas Ya habéis pasado por la tribulación Tengo predicaciones dirigidas A las damas y ahora toca a los maridos Pues vamos a abrir la Biblia En 1 Pedro, capítulo 3 1 Pedro, capítulo 3 Estamos leyendo el versículo 1 Hasta el versículo 7 y vamos a predicar Hoy en el versículo 7 1 Pedro, capítulo 3 Y si alguien quisiera leer, del 1 al versículo 7 Capítulo 3 Así mismo vosotras, mujeres Estáis sujetas a vuestros maridos Para que también Los que no creen a la palabra Sean ganados sin palabra Por la conducta de sus esposas Considerando vuestra conducta Caza y desprecuosa Vuestro tabío no sea el externo De peinados ostentosos De adornos de oro O de vestidos lujosos Sino el interno El del corazón El incorruptible Ornato de un espíritu Afado y apacible Que es de gran destino Delante de Dios Porque así también se ataviaban En otro tiempo Aquellas santas mujeres Que esperaban en Dios Estando sujetas A sus maridos Como Sara Obedecía a Abraham Llamándole al Señor De la cual Vosotras Habiendo venido a ser hijas Si hacéis el bien Si temed ninguna amenaza Vosotros maridos Igualmente Vivid con ellas Sabiamente Dando honor a las mujeres Como abasto Más fracias Y como A coherederas De la gracia De la vida Para que vuestras oraciones No tengan Esto Amén Pues hemos completado Una serie De cinco mensajes A las mujeres Predicando a las mujeres Y podríamos asumir Los grandes puntos Que hemos predicado En estas cinco predicaciones En los siguientes cuatro puntos Uno La palabra de Dios Llama a las mujeres Regeneradas Estamos predicando Mujeres convertidas No predicando mujeres Que no conocen al Señor Porque eso mata La ética sin Cristo Mata Pero las mujeres regeneradas En primer lugar Uno Es una mujer santificada Sujeta Sometida a su marido Según el versículo uno Según la gran verdad Que hemos aprendido Sobre las mujeres Regeneradas Es que son mujeres Castas Y respetuosas Así que es una mujer Sometida Y es una mujer Casta Y respetuosa Tercera verdad Que hemos aprendido En estas semanas Es que una mujer Regenerada Se preocupa más Por la belleza interna Que por la belleza Externa Y número cuatro Una mujer de Dios Santificada y salvada Es una mujer Que sigue el patrón De las mujeres Piadosas de antaño Y hemos nombrado A varias En estas semanas Por ejemplo La semana pasada Predicamos de una mujer En concreto Sara Estudiamos la vida De Sara Y una mujer Regenerada Sigue el ejemplo De Sara Y esta mujer Pues hace el bien Entonces una mujer Regenerada Es una mujer Pues sobre ti De su marido Casta Respetuosa Una mujer más Preocupada Por la belleza interna Que por la externa Y número cuatro Sigue los ejemplos De las mujeres Piadosas de antaño Bien Pero el Espíritu Santo No se contenta Con dirigirse Únicamente A las damas En el versículo siete Va a dirigirse A otra parte De la iglesia De Turquía Va a dirigirse A los A los varones A los hombres Así que el Espíritu Santo No nos va a dejar A nosotros Tampoco en paz Entendemos Bueno hermanos Antes de predicar Este mensaje Hoy y también La semana que viene Vamos a dividir En el versículo Dos partes Estamos predicando A hombres regenerados Presuponemos Que creáis El Evangelio El Evangelio Que es Que Cristo Ha muerto Y resucitado Por amor A los impíos Y todos aquellos Que creen en Cristo A arrepintiéndose Del pecado Son saltos Si no crees El Evangelio Este mensaje No va por ti Porque se dedicas En Cristo Y te va a matar Y suena legalismo Pero cuando tú Eres regenerado Por el poder de Dios Cuando tú abrazas El Evangelio Los mandatos De Dios Son vida Para tus huesos Son como un beso Hacia tu vida Así que estamos Predicando A hombres Regenerados En esta mañana Si no eres Un hombre Regenerado Esto va a sonar Legalismo Pero eso es lo que hay Si estás en el Espíritu Andas en el Espíritu Si estás en la carne Las cosas espirituales Te resultan Repugnantes El mundo Es un decálogo A la inversa Al revés Si Dios dice algo En la palabra Te puedo asegurar De que en el mundo Te van a decir Exactamente lo contrario A lo largo De lo que nos predicamos En estas cinco semanas Sal a las calles De Almería Sal a las calles De España Y di a la primera persona Que tú Te encuentras En la calle Yo creo que la mujer Debe someterse a su esposa Ser casta Respetuosa Está más preocupada Por la vieja interna Y seguir El ejemplo De mujeres Pielosas Se van a partir Ya os estáis viendo Se van a partir De la risa El mundo El mundo detesta Y se burla De las cosas Del Espíritu Como Ismael Se burla Y se mofa De Isaac Los principios Que vamos a predicar Los varones En esta mañana También son Contraculturales Pero tenemos Pero tenemos que predicar La palabra de Dios Y vamos a dividir Versículo 7 La primera parte En los siguientes Tres puntos Y la semana que viene Seguiremos pues Con el resto del versículo Tres puntos En esta mañana Uno Vosotros maridos Ahí está el título De mensaje Vosotros maridos Número dos Sed sabios Sed sabios Vivir con ellos Sabiamente Y número tres Dar honor Dar honor A la mujer No como vaso más Para aquí Así que uno Vosotros maridos Dos Sed sabios Y tres Dar honor Y luego vamos a Parar aquí Y luego la semana que viene Seguimos con el resto Del versículo Porque hay tanto que decir Que pensé Bueno si predico todo En un solo mensaje Pues eso Estaremos aquí Hasta la tarde No Bien Vamos a empezar entonces Con el primer punto Vosotros maridos Leyendo el versículo 7 Dice Vosotros maridos Igualmente Vivir con ellas Sabiamente Dando honor A la mujer Bien Pedro en esta mañana Está siguiendo con Los estudios En cuanto a la esfera Del hogar La esfera doméstica Él lleva Seis reciclos Hablando a las mujeres A las damas convertidas Y ahora va a dirigirse A los hombres Y el gran punto Doctrinal Que Pedro está enseñando En este pasaje De la carta Es la doctrina De la sumisión Hay tres grandes verdades Que hemos visto En la carta Hasta ahora Empieza predicando El evangelio Luego desarrolla El concepto De santificación Y la primera señal De la santificación Es Sumisión Tres puntos Que hemos visto En la carta Hasta ahora Evangelio Santificación Sumisión Y lo que Pedro hace A partir del capítulo Dos en adelante Va aplicando La sumisión A muchas esferas Diferentes Sumisión En la vida interna Sumisión En la vida externa Sumisión En la esfera Laboral Sumisión En la esfera Sociopolítica Y ahora Sumisión En la esfera Del hogar Y acaba de dirigirse A las mujeres Y ahora Habla a los hombres Diciendo Vosotros maridos Igualmente ¿Alguien podría leer el versículo 1 porfa? Papelita Versículo 1 Así mismo Vosotras Mujeres Hasta ahí Hasta ahí Así mismo Vosotras mujeres Vosotros maridos Igualmente Son versículos Paralelos Pero está aplicando Sumisión Sumisión A todas las esferas De la vida Aplica La sumisión A la mujer Y ahora va a aplicar La sumisión Al hombre El hombre de Dios También es un hombre Sumiso Sí Habéis oído bien El marido También Se somete Es un hombre Sumiso También ¿Qué quiere decir Con esto? El hombre Delante de Dios Es el sacerdote Del hogar El profeta Del hogar El rey La cabeza Del hogar Delante de Dios El responsable El hombre Tiene que rendir cuentas Ante Dios Por cómo ha gobernado En su hogar Pero el hombre Por tener que someterse A su mujer No estamos diciendo Que deje de ser La cabeza Y pondré un par de ejemplos En esta iglesia local En esta congregación Tenemos un consejo Dos diáconos Y un anciano Un pastor En este caso Soy yo Yo soy pues Un anciano Tengo autoridad De parte del Señor La congregación También ha votado Para que yo esté aquí En el público de hoy Tengo una clase De autoridad Pero yo Cuando gobierno Aquí en la casa De Dios Bien Y cuando predico La palabra de Dios Las dos tareas Más importantes De cualquier anciano Gobernar bien En la casa de Dios Y predicar correctamente Y predicar correctamente La palabra Me estoy sometiendo A las necesidades De la iglesia Entonces la autoridad Que tengo De parte del Señor Y de parte de la congregación Es con el fin De edificar A la iglesia Levantar a la iglesia La autoridad No es dada Para que el hombre Se convierta En una En un tirano En un déspota Otro ejemplo Jesucristo Es La cabeza De la iglesia El profeta supremo El rey De reyes Él es El líder El gran Yo soy Cristo Sin embargo Cristo A pesar de tener Toda la autoridad Que hay En el cielo En la tierra Como emplea Su autoridad Edificando La iglesia Protegiendo Su esposa A su novia Dando su vida Por el bienestar De la iglesia Local Cristo desempeña Su autoridad Con el fin De hacer bien A la iglesia Por ejemplo Dice Marcos 10 Versículo 45 El hijo del hombre No vino Para ser servido Sino para Servir Y dar su vida En el rescate Por muchos Entonces Cristo A pesar de tener Toda la autoridad Y a pesar de ser La cabeza De la iglesia Emplea su autoridad Con el fin De levantar Esto que pasa En el consejo De una iglesia local Esto es lo que pasa En la esfera De un hogar Con el varón El varón Ponés la cabeza Del hogar Delante de Dios Es el profeta Es el sacerdote Es el rey Pero emplea Su autoridad Con un fin Amoroso Generoso Y bondadoso El hombre No ha de ser Machista Ni déspota Podemos aplicar Aquí el principio Gubernamental De Mateo 20 25 A todos los hombres Que estáis aquí En esta mañana Casados Dice lo siguiente Sabéis que los gobernantes De las naciones Se enseñorean De ellas Y los que son grandes Ejercen Sobre ellas Potestad Más Entre vosotros No será Así Sino que El que quiera Hacerse grande De vosotros Será Vuestro Servidor Siervo En efecto Y Cristo Da esta lección Justo después De que se acerque A él La mujer De Zebedeo Y ella pide a Cristo Que sus dos hijos Estén sentados Con Cristo En el trono Ellos soñaban Con ser grandes Déspotas Dictadores Tiranos Usando su poder Para sus propios fines Y que dice Cristo No, no, no La autoridad En el reino De mi padre Es autoridad Con el fin De edificar Levantar Y bendecir Al pueblo de Dios Otro ejemplo Juan 13 ¿Quién es el que lava Los pies de los discípulos? Jesús mismo Pero es cabeza De la iglesia Él es el rey De reyes ¿Qué pinta? Lavando los pies De los discípulos Nos está enseñando Que la autoridad En la esfera De los redimidos Es autoridad Servicial Amorosa Bondadosa Tierna Hermanos casados Sois cabeza En el hogar Sin embargo Cristo os llama A emplear Vuestra autoridad De la misma forma Que Cristo Empleó la suya Amando la iglesia Entregándose A sí mismo Por ella Según Efesios 30 25 Entonces cuando Pedro Llama a hombres A someterse También No está negando Que sean El profeta La cabeza Del hogar Voy a citarles Una frase De John MacArthur La sumisión Es responsabilidad De un esposo Cristiano También Aunque no se somete A su esposa Como líder El esposo Creyente Debe someterse Al cumplimiento Del deber amoroso De ser sensible A sus necesidades Temores Y sentimientos En otras palabras Un esposo Cristiano Tiene que Subordinar Sus necesidades A las de su esposa Bien sea Cristiana O No Parones También Tenéis que Someteros En amor A las necesidades De vuestras esposas De la misma forma Que el pastor De la iglesia Se somete A la necesidad De la iglesia De la misma forma Que Cristo Se somete A la necesidad De la iglesia Efesios 5 21 Dice Someteos Los unos A los otros No solamente A las mujeres Sino también Los hombres Un cristiano Pues Por definición Es una persona Sumisa Una persona Sometida Una persona Que sirve A los demás Buscando su bien El marido cristiano Entonces si Se somete A la necesidad De la mujer Sin dejar de ser El profeta El sacerdote El rey del hogar Si tu eres un marido Que es lo que Dios Espera de ti En la esfera del hogar Pues espera dos Dos cosas Espera provisión Provisión tanto material Para tu hogar Y provisión espiritual Para tu hogar Repito Provisión material Y también Provisión espiritual En primer lugar Provisión material Dios No creó a Adán Para que tirase Todo el día En el colchón Creó a Adán Para que hiciese algo ¿Qué tiene que hacer Adán? Labrar el huerto En efecto Estaba puesto Para sudar Y trabajar Para la gloria De Dios Y luego Le concede El regalo de Eva Adán es un trabajador Por lo tanto Puede casarse Y Dios Espera que todos Sus hijos Regenerados Seamos Trabajadores Un hombre Vago Un hombre Perezoso No está reflejando Bien El mensaje Del Nuevo Testamento Dios el Padre Trabaja Dios el Hijo Trabaja Dios el Espíritu Santo Trabaja No nos podemos llamar Hijos de Dios Si somos unos perezosos Vagos Y no hacemos nada Dice Proverbios 6 Versículo 6 Ven a la hormiga O vago O perezoso Mira sus caminos Y sé sabio Hermano Te toca a ti sudar Trabajar Proteger a tu familia Defender los intereses De tu casa Sé un hombre sumiso Sumiso a Dios Trabajando Y sirviendo en el hogar Pero problemas Con los vagos Y los que no hacen nada Es que se creen Los reyes del mundo Y lo que dije La semana pasada Si tu estudias Cualquier chisme Que nace En el seno De la iglesia Si estudias Cualquier murmuración Que va Circulando En la iglesia local Casi siempre 99,99% De las veces La raíz Es una persona Vaga Perezosa Que tiene Además Y a lo tiempo libre Dios quiere Que estemos trabajando Dios no quiere Que seamos Perezosos Ni vagos Dice Proverbios 26,16 En su propia opinión El vago Es más sabio Que siete Que sepan aconsejar Un hombre vago Está pecando Contra Dios Está pecando Contra su mujer Está pecando También contra Sus hijos Hermano Dios te llama A pelear Con tu familia A sudar A proveer A nivel Material Puedes estar En el paro Por supuesto Pero mientras tanto Estás trabajando Y sirviendo En lo que sea No sé Ayudando a una abuelita A hacer la compra Pintando la casa De alguien Llevando a alguien A hacer la compra Que no tiene coche Hay cosas Que podemos estar Haciendo Mientras tanto No seas vago Y en segundo lugar El hombre no es solamente Llamado a proveer A nivel material Sino en segundo lugar A nivel espiritual El hombre es el pastor El sacerdote Del hogar Delante de Dios Adán tuvo que enseñar La palabra de Dios A Eva Y cuando Adán Deco Dios habló El hombre Es responsable Por esta razón Vosotros Que sois hermanos Regenerados Salvados Redenidos Por el poder de Dios Tenéis que dirigir A vuestras esposas A vuestros hijos En adoración familiar No, no, no No tiene que ser algo De todos los días Pero empezar Un día a la semana Juntar toda la familia Leer un capítulo De los salmos Leer un capítulo De uno de los evangelios Los comentáis Un poco juntos Oráis los unos Por los otros Los padres Orando por los hijos Los hijos Haciendo preguntas Y así la familia Va creciendo Y mira Si tu hijo Te pregunta algo Que tú no sabes Contestar de la Biblia No pasa nada Pues luego consultas A un hermano Más mayor en la fe O por algo Están los hermanos Más mayores O si no saben Pues puedes preguntar A los ancianos De la iglesia Por algo estamos Y si los ancianos No sabemos Pues compramos Libros de John MacArthur Por algo John MacArthur Está también Cuando los ancianos Tampoco saben No pasa nada Si no sabéis contestar Pero formar Adoración Adoración familiar En la esfera del hogar La esposa El esposo Juntos Adorando a Dios Dando un buen ejemplo Para la familia Y los hijos Si hay adoración familiar Va a ser mucho más fácil Para luego Discipular A nuestros niños Y también digo A vosotros Que sois jóvenes Aquí solteros Que no estáis casados Todavía Vosotros también Y antes de casaros Tenéis que estar Demostrando Este espíritu De Esfuerzo Ética de trabajo Y también En una vida espiritual Joven Aunque no estés casado Todavía No seas vago Estás pecando Contra Dios Dios quiere Que todos los jóvenes De aquí Tengan una buena ética De trabajo ¿Cómo pueden demostrar esto? Estudiando Esforzándose en sus estudios Respetando la autoridad De sus padres Esforzándose Esforzándose Antes De que empiezan a ser Empiezan a ser Trabajadores Y pues a nivel espiritual ¿Qué pueden estar Haciendo los jóvenes? Pues esto Leyendo las escrituras Todos los días Entendiendo que En 5 o 10 años Van a estar dirigiendo Familias Para la gloria de Dios Y por lo tanto En este tiempo Interim Tienes Que estar preparándote Para luego poder Enseñar A otros En el futuro Entonces los varones Tenemos que demostrarnos A sumisión Al Señor Y a nuestras mujeres Proveyendo a nivel material Y proveyendo también A nivel espiritual Los hombres que pasan De sus responsabilidades Domésticas Están pecando Contra Dios Y fijaros Eso es fuerte Pablo llega a decirnos En 1 Timoteo 3.5 Que si un hombre No gobierna bien En su casa No puede hacer algo ¿Sabéis qué? ¿No puede orar? ¿Sí? Exactamente Un hombre Que no estaba gobernando Correctamente En el hogar No pinta nada En la esfera pública De la iglesia local Nada Es un requisito Entonces fijaros En como pensaban Los apóstoles En primer lugar El hombre tiene que tener Su hogar en orden Delante de Dios Y luego puede ejercer Autoridad en público ¿Cómo podemos entonces Mejorar Nuestra espiritualidad En el hogar? Pues esto es lo que Acabo de decir ¿Por qué no empezáis en casa? Estarrecer un día Entre semana No sé El jueves Miércoles El día que fuese Que tenéis más tiempo libre Os juntáis como familia A lo mejor si tenéis hijos mayores Ellos mismos pueden buscar Un texto Que les llama la atención Y juntos como familia Compartís un poco La palabra de Dios Oráis Los unos por los otros Y también vosotros Que tenéis niños Chiquititos O niñas Lo que podéis hacer Todas las noches Cuando el niño Está en la cama Apunta de demorarse Le lees un saludo Y oras por él Y toda la noche Orando por ti Eso es hermoso Es hermoso Y es sencillo Es simple Pero estás creando Un ambiente espiritual Temeroso de Dios En el hogar Incluso podéis memorizar Ciertos versículos juntos Por ejemplo Podéis aprender El saludo 4-8 Antes de acostarte En paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque solo tú Señor Me haces vivir confiado En una semana El niño o la niña Tiene este versículo Aprendido de memoria Son cosas casi insignificantes Chiquititas Pequeñas Pero fomentan espiritualidad En la esfera Del hogar cristiano Pero no podemos producir Una generación espiritual Si nosotros Los progenitores Si nosotros No somos espirituales Dice Génesis 1 24 Produzca los seres vivientes Según su género Según su especie No puedes producir Una generación santa Si tú como progenitor No eres consagrado a Dios Son pautas prácticas Que son casi insignificantes Pero si empezamos a hacer Estas cosas en la esfera del hogar Cosas sencillas No hace falta ser un teólogo sistemático Pero estamos colocando Fundamentos Piadosos en casa Para crear hijos Para la gloria de Dios Y tener hogares Desplanteciendo con la gloria del Señor Así que maridos En primer lugar Nosotros maridos Aprovear Para la casa Materialmente Y dos Aprovear Para el hogar Espiritualmente Y si hay un conflicto Entre lo material Y lo espiritual Es mejor Que ganes Menos dinero Si va a Beneficiar La espiritualidad Del hogar Hay familias Hermanos Por decisiones Económicas Necias Y están 30, 35 años Esclavizados Trabajando De lunes al sábado Sin parar Por decisiones Económicas No necesarias No hace falta Tener un Pedazo de casa No hace falta Tener 5 coches No hace falta Tener toda la Última tecnología Si hay un conflicto Entre lo material Y lo espiritual Dar más prioridad A las cosas espirituales No hace falta Ganar 3 mil 4 mil euros A ver No, no hace falta Esto Así que Que seamos Sabios Que examinemos Bien nuestros corazones Delante de Dios Y yo prefiero Tener un niño O una niña En el temor De Dios Bien instruido En las cosas Del Señor Con un padre Un poco más pobre Que tener toda La riqueza De Almería Y tener unos Sinvergüenzas Como niños Que no respetan A nadie Así que Que demos prioridad A lo espiritual Siempre Siempre Que Dios Pues nos dé Sabiduría En esto Y que cada familia Según la luz Que tenga De parte de Dios Aplique Estos principios Número dos Pues Hombres Tenemos que someternos A la mujer A sus necesidades Proveyendo a nivel Material A nivel espiritual Número dos Bebid con ellas Sabiamente Es decir Sed sabios Sed sabios Dice versículo 7 Vosotros maridos Igualmente Bebid con ellas Sabiamente Bueno Antes de hablar Sobre ser sabios Quiero llamar Vuestra atención A esta frase Bebid con ellas Bebid con ellas Un hombre cristiano Vive con su esposa No evade Estar en el hogar No huye De su mujer No se aleja De la casa Él está Con su esposa Dice Genesis 2 24 Lo siguiente Dejará al hombre A su padre Y a su madre Y se unirá Su mujer Y serán Una sola carne Juntos El plan de Dios El hombre con la mujer La mujer con el hombre Mateo 19 6 Cristo dice Lo que Dios juntó No lo separe No lo separe el hombre Marcos 10 Versículo 8 Cristo de nuevo Hablando Así que No soña dos Sino uno El hombre de Dios Quiere estar con su esposa Y busca pretextos Y oportunidades Para estar con su amada princesa Él quiere Estar con su esposa Un hombre De Dios Anda con Con Su mujer Andan unidos No Se separan El matrimonio bíblico No es como un par de calcetines Que por ejemplo No sé Javier tiene un calcetín aquí Y otro calcetín por ahí No El matrimonio no es como un par de calcetines Que encima huele mal El matrimonio es como un par de Patalones Porque no se pueden separar No puede separar La pierna derecha De la izquierda El matrimonio entonces Es Una Preciosa Unidad En el Señor Entonces el hombre Y la mujer Delante de Dios Andan juntos No se pueden separar Son como Romeo Y Julieta Como cepillos Y pasto de dientes Como relámpagos Y trueno Como la bolita Y las lentejas Como bebés Y noches sin dormir Juntos 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 Hombre y mujer Siempre juntos Y unidos En Cristo Lo que vino Son miércoles Que pasó con Isaac Cuando se topó Con Rebeca Su mujer había muerto Y él fue consolado Con su mujer En la tienda Entonces el hombre de Dios Anda con su mujer Hay que aclarar esto Antes de hablar Es el sabio Bien Entonces Estamos con nuestras esposas Amamos a nuestras esposas No nos alejamos de ellas Estamos con ellas Y ahora vamos a vivir con ellas Sabiamente Sabiamente Bueno Pedro es un experto Del antiguo de estmento Y en el antiguo de estmento El libro que más nos habla Sobre la sabiduría Es el libro de Proverbios Y en Proverbios Sabiduría Equivale a temor de Dios Sabiduría para un judío Es sinónimo de Temor de Dios Un hombre de Dios Entonces vive con su esposa En el temor de Dios Lo estipulado por el Señor Un hombre cristiano Actúa en obediencia A las escrituras No en obediencia A los patrones Culturales Que nuestra sociedad Contemporánea Ha establecido Por lo tanto Un hombre cristiano Regenerado Si él quiere Que su familia Viva Sabiamente En el temor de Dios Su objetivo Principal En esta vida Es La santificación De su mujer El objetivo Principal De un hombre de Dios Es La santificación De su esposa Si tú eres Un hombre de Dios Tu meta en esta vida No es ser super rico Y super popular Tu meta Es que tu mujer Sea santificada Para la gloria de Dios Esto quiere decir Que tú vas a hacer Todo lo posible Para que tu mujer Cumpla Con su llamamiento Delante de Dios Esto significa Que tú nunca Vas a hacer nada Que perjudique La espiritualidad O la sanidad De tu mujer No vas a pedir Nunca Que tu esposa Viole Los santos Mandamientos De la palabra De Dios Porque tú estás puesto Para la santificación De tu esposa Y Dios nos usa Como varones Para santificar A nuestras preciosas Damas en casa Déjame hacerte Algunas preguntas Hermano Hermano casado ¿Qué tipo de influencia Ejerces tú en casa? ¿Ejerces una influencia Piadosa? ¿Santificadora? ¿Tu esposa ve en ti Un hombre de Dios? ¿Estás tú colocando Los efectos de la mujer En las cosas de arriba? ¿O solamente estáis hablando De las cosas pasajeras De esta vida? Casas y coches Y tecnologías Solo esto ¿De qué estáis hablando En casa Como matrimonio? Una pregunta fuerte Que yo me hice Esta semana también Pensad hermanos En el día de vuestra boda A lo mejor Algunos os casasteis Hace 5 años 10, 15 años Pensad en el día de la boda En cómo estaba Tu mujer Preciosa Vestida de blanco Seguro Y ahora mismo 10, 15, 20 años después Te pregunto ¿Está tu mujer Actualmente Ahora mismo Más santificada Ahora Que hace 15, 20 años En el día de vuestra boda? La santificación De la mujer En gran parte Depende De la influencia Del hombre En el hogar Y si nosotros No vemos crecimiento Espiritual En nuestras mujeres Y son como La mujer de Lot Solamente soñando Con Sodoma Y las cosas materiales Muchas veces Es porque En los hombres No hemos hecho bien Nuestra labor En casa Si vemos Que nuestras esposas Están atrapadas En el materialismo Fascinadas Con la gloria Pasajera de esta vida Como la mujer de Lot Debemos ser Los primeros En llorar por ellas Y corregirlas En el amor Del Señor Pero de nuevo Queridos Hermanos No podemos Animar a nuestras mujeres A ser espirituales Si nosotros Somos pasotas Si nosotros No estamos Tomando en serio El llamamiento De Dios Sobre nuestras vidas Yo no puedo Corregir a Lota Yo no puedo Procurar Encaminar a Lota Para bien Si mi vida espiritual Es una desgracia Entendéis Tiene que ver Un ordenado de Dios El hombre Delante de Dios Esforzándose Glorificando a Dios Dios primero en su vida Más que el dinero Es Dios Y cuando una mujer Ve a un hombre Viviendo de esta manera Le resulta Cien mil veces Es más fácil Es más fácil someterse A la dirección espiritual Es como un virus Y esta es la idea Nosotros no podemos Contagiar a otras personas Con el fuego El fuego Del Señor Si nosotros No estamos Encendidos Entonces si el hombre Es pasota En las cosas Del reino de Dios Va a ser muy difícil Que su hogar Sea un hogar Para la gloria Del Señor Y si tu esposa No es más santificada Que hace 10-15 años Yo también dudo De que tú seas Un varón santificado Pero gracias a Dios En esta mañana hermanos Dios abre el camino Hacia el arrepentimiento Y podemos llorar Delante de Dios Confesar nuestros pecados Si hemos sido negligentes En esta grandiosa labor Que tenemos Como esposos Delante de Dios Si hemos sido tibios Lo que podemos hacer Esta misma tarde Entrar en el cuarto Cerrar la puerta Y confesar nuestros pecados A nuestras esposas Lo siento cariño No he estado a las alturas No te he dado Un buen ejemplo No he dado un buen ejemplo A los niños La verdad es que he pasado De mis responsabilidades Aquí en el hogar Y Dios Por medio del arrepentimiento Puede hacer que Florezca una Una casa En el gozo Y la presencia del Señor Si hemos sido apáticos Y negligentes Dando más gloria al dinero Que al bienestar espiritual En nuestros hogares Hoy es un día Para arrepentirnos Delante de Dios De pedirle perdón Al Señor en primer lugar Y también de confesar Nuestros pecados A nuestras esposas En casas Entender hermano Entender Lo más grandioso Que tú puedes hacer En este lado De la eternidad No es entender Un curso de teología Sistemática Y sacar un bien No es Ir de viaje Misionero A la China Y abrir Cinco iglesias Lo más valioso Que puedes hacer No es montar Un evento evangélico En la Algaria Para que Vengan todos Lo más glorioso Que tú puedes hacer Es velar Por la santificación De esta esposa Que Dios te ha arreglado En el día de tu boda Esto Esto es lo más glorioso Que hay delante del Señor Es lamentable Decir lo que estoy A punto de decir Hermanos Es lamentable decirlo Hay matrimonios cristianos Que llevan años Sin orar juntos No estoy hablando De días o semanas Estoy hablando de años He leído testimonios Terribles Hay matrimonios cristianos Que llevan años Sin orar juntos No me refiero a orar Gracias Señor Por la comida Que hoy tenemos en la mesa No Estoy hablando de orar Buscando al Señor Con celo en el alma Con compasión por el Señor ¿Cómo va? Vuestra vida De adoración familiar ¿Tenéis un altar en casa? ¿Estáis buscando a Dios juntos? Tú y tu esposa Hermanos Pues Que pensemos en estas cosas Sin este fe Por el Señor No podemos vivir con ellas Sabiamente Ni en el temor del Señor Dios quiere que tu esposa Sea como la vara de Aarón En números 17 Que florecía Que prosperaba Dice Ecclesiastes 4.12 Cordón de tres dobleces No serón de pronto Tres dobleces Dios De marido Y su mujer Que nuestros matrimonios Sean como Efraín El nombre que significa Dios me fue Dios me ha fructificado Dios me ha fructificado En la tierra de reflicción A todos los hombres Casados aquí Regenerados Nacidos de nuevo Os animo En el nombre del Señor En esta mañana Bebid con vuestros esposos Sabiamente En el temor de Dios Pero recordad queridos Que no vais a poder Fomentar un hogar sano Saludable Si vosotros mismos No estáis en sintonía Con el Señor Que cada uno pueda Reflexionar en esta mañana Y así llegamos al último punto Mujer Aquí hablamos para hoy Dando honor A la mujer Bien Un hombre Regenerado Se somete a Las necesidades De su esposa Un hombre Regenerado Casado También vive Con su esposa Sabiamente En el temor de Dios Y número tres Él da Honra A su mujer El Espíritu Santo Quiere que tú Como marido Des honor Y gloria Y alabanza A tu amada Y preciosa esposa Tu mujer Es más valiosa Que un cuadro De mi casa Tu mujer Es Inestimable Ella es Una estrella Es una perla Es una joya Es una preciosa reina Una princesa Y la palabra Nos enseña Que Dios Dio honor A Cristo Vemos aquí Un reflejo De la Trinidad Dice Hebreos 2 Versículo 9 Dios coronó A Jesús De gloria Y de honra Y el Nuevo Testamento Nos enseña Que Cristo Dio honra Y gloria Al Padre Y aquí En el seno De la Trinidad El Hijo Busca la gloria Del Padre El Padre Busca la gloria Del Hijo Y aquí Tenemos una Preciosa imagen De lo que Ha de ser El matrimonio También en Filipenses 2.9 Dice que Dios Exaltó a Cristo Hasta Lo sumo Y le dio un nombre Que es sobre todo El hombre Para que en el nombre De Jesús Se doble toda Rodilla De los que están En los cielos Y en la tierra Y debajo de la tierra Y que toda lengua Confiese Que Jesús es el Señor Para la gloria Para la gloria De Dios Padre El Padre Busca la gloria Del Hijo El Hijo Busca la gloria Del Padre Y el matrimonio Es un reflejo De la Trinidad Tres personas Una sola esencia Padre Hijo Espíritu Santo Matrimonio Dos personas diferentes Una sola carne En ambos casos Hay unidad En diversidad Somos diferentes Pero el propósito Es buscar el bien La gloria Y la honor De nuestra Media naranja Un marido Conforme al corazón De Dios Va a dar honor A su esposa Bien ¿Cómo podemos aplicar Todo esto nosotros? Vamos a hablar De tres actividades Bíblicas Que un hombre Tiene que realizar Con el fin De dar honor A su esposa Y luego acabaremos Con tres actividades Que un hombre No debe hacer Para no deshonrar A su esposa Repito Vamos a mencionar Tres actividades Bíblicas Que un hombre Ha de hacer Para ser fiel Y dar honor A su esposa Y luego vamos a nombrar Tres actividades Que un hombre No debe hacer Para no deshonrarla Empezamos pues Con las actividades Positivas Uno Para honrar A tu esposa Hermano Para dar honor A la mujer Uno Hay que serle fiel Ser fiel A tu mujer La fidelidad Es la roca Del matrimonio Un varón De Dios Tiene ojos Para una sola mujer Su esposa No Mires A otras mujeres No tontees Con otras mujeres Tus ojos Existen Para tu mujer Tu mujer Y si hace falta Colocar un póster En tu cuadro De tu mujer Tu coloca un póster De esta mujer Ella es el objeto De tus efectos Ella es la dueña De tus piropos Y cumplidos Ella Ninguna otra mujer De sobre la fa Del planeta Cristo dice Mateo 5 28 Yo digo que Cualquier que mira A una mujer Para codiciarla Ya Aduceró con ella En su corazón Si Podemos relacionarnos Con las hermanas De forma fraternal Pero Pablo dice a Timoteo En cuanto a las hermanas Sobre todo a las jóvenes Timoteo Compórtate Con toda pureza Pureza Transparencia No hay No hay No hay nadie Tondeando con nadie Tú Con tu mujer Y que tu mujer Nunca dude De tu fidelidad A ella Que ella sepa Que tú estás entregado Totalmente A ella Y a su honra Número dos Para honrar a tu esposa Sé fiel a ella Y número dos Elogia Elogia Alaba 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 El nombre del Señor A veces las personas Cuando yo he dicho esto En el pasado Me dicen No, no, no Will Solo hay que alabar a Dios Pero las escrituras nos dicen En Proverbios Perdido Versículo 10 La mujer Que teme al Señor Esa Será Alabada Entonces marido Tú Tienes que Si alabar a Dios Y glorificar al Padre Pero tienes que alabar A tu mujer Constantemente Si en casa Por supuesto Cuando hace algo bien O alabala durante el día Pero también en público Habla bien de tu esposa Cuando estás en presencia De hermanos Y de hermanas No hables mal Nunca De tu esposa Delante de nadie Recuerda también Amado Que tu suegro Siempre está Delante de ti Tu suegro El Señor Oye todo lo que dices Y cuando un suegro Ve Que su yerno Está Feliz Con su esposa Y alaba A su esposa El suegro También se goza Hermano Elogia A tu esposa En casa Y también en público Santifica El nombre De tu mujer Predica El Evangelio De tu mujer Predica La buena noticia De tu mujer A los cuatro vientos Y yo creo que la razón Por la que muchos jóvenes De mi generación Ya no quieren casarse Es porque se han criado En ámbitos domésticos Donde el marido Maldice a la mujer Y la mujer Maldice al hombre Pero cuando tu estás En presencia De un hombre Que no hace nada Sin elogiar Y alabar Y exaltar a su mujer ¡Wow! Tendrán ganas De casarte también Es algo hermoso Que produce La alabanza Y además Es una alabanza sana Y limpia Y espiritual Alaba a tu mujer Elogia A tu esposa Y número tres Sé fiel a tu mujer Elogia a tu mujer Alábala Constantemente Y número tres Respeta Respeta A tu mujer Vosotros que ya tenéis niños Hermanos Aseguraros De que vuestros niños Y niñas Respeten a su madre Los niños Tienen que saber Que el momento Que se están metiendo Con mamá Se están metiendo Con papá Y papá está enfadado No permitas Que tus niños Falten el respeto A su madre Tú estás puesto Para la defensa De tu esposa Paul Washer Siempre dice lo mismo En sus sermones Dice que El mayor regalo Que un hombre Puede dar A sus hijos Es ¿Sabéis Completar la frase? Amar Amar A su madre En efecto Los niños Necesitan saber Que no son El centro del hogar Que el centro del hogar Para el padre Es la mamá Y para la mamá Es el papá Porque un niño Que crece En un ambiente así Viendo que el padre Está loco Por su madre Y ama a su madre Este niño Tiene seguridad Está tranquilo Papá no se va a ir Papá no nos va a dejar A nosotros Yo he visto Está loco Por mamá Los niños En un ambiente así Con amor Y tenura Crecen Con confianza Delante de Dios El marido Que respeta a su mujer Está haciendo bien a Dios Está haciendo bien a la iglesia locada Está haciendo bien a su esposa Está haciendo bien a sus hijos Por hacer cosas tan insignificantes Y sencillas Como respetar a tu mujer Estás haciendo un montón de bien No tengas miedo De darle un abrazo de Dios A tu mujer todos los días Dale un besito Para la gloria del Señor Todo esto Es espiritual Respeta a tu mujer Atesora a tu mujer Y no permitas Que nadie se meta con ella Y claro Esta semana Van a haber conflictos Y desacuerdos Por supuesto Pero que haces Si hay un desacuerdo En el hogar Tu vas a tu cuarto Cierras la puerta Los niños están ahí En el salón jugando Y con la mujer Cara a cara Habláis del asunto Es muy importante Ante los niños Presentar una frente unida Los niños son listos Y yo también lo he hecho Cuando mi madre me decía Que no ¿Qué fue lo primero Que hice yo? Y era para papá Pero cuando papá y mamá Están unidos Hay una frente unida El niño sabe Que no puede salir Granada Y no sale con la suya Entonces que nosotros Entonces que nosotros Como pareja Como matrimonio Delante de Dios Que estemos juntos Respetándonos Y también mujeres Respetando a vuestros maridos Si vosotras Estáis todo el día Hablando mal Criticando a vuestros maridos Delante de los niños Que respeto van a tener Los niños Por los padres Hay que aplicar esto También a las damas Entonces Para honrar a tu mujer Ser fiel Para honrarla Elogiarla Y para honrarla Respetarla Y ahora tres actividades Que no debemos hacer Para no deshonbrar A nuestras esposas Uno Actividad negativa No abuses de ella No abuses de tu esposa Es cierto que Dios Ha creado Al hombre Para que sea El profeta El sacerdote La cabeza del hogar Delante de Dios Pero la esposa No es Una máquina impersonal No es Como decían Los gregos romanos Una especie de herramienta Para Reproducir No Tu esposa Es una preciosa Hermana En el Señor El machismo Es un pecado Y no conviene Que este pecado Se nombre Entre nosotros Como santos El machismo Es repugnante Y detestable Como explicamos En el primer punto De mensaje Nosotros en la iglesia Aquí no creemos En principios darwinianos No El más fuerte Tiene que aplazar A más débil No La autoridad bíblica Para el más fuerte Es dada Para que el más fuerte Levante Al más débil Nosotros tenemos Autoridad Para levantar Y edificar A la mujer No para aplastarla Romanos 15 1 Los que somos fuertes Debemos soportar Las flaquezas De los débiles Y no agradarnos A nosotros mismos Isaías 9 Versículo 6 Isaías 9 6 Cristo es admirable Consejero Dios fuerte ¿Quién es más fuerte Que Dios? ¿Quién es más fuerte Que Jesucristo? Pero ¿Cómo Lo dije la semana pasada? Lo dije la semana pasada Esto sería un caso Ya de excomulgación oficial De una iglesia Cristo Se entrega Por los débiles El hombre Tiene que hacer Lo mismo Escrito está En Romanos 15 Cristo Cuando aún éramos débiles A su tiempo Murió por los impíos Cristo no abusa De su iglesia Y el marido cristiano Tampoco puede Abusar de su mujer Y si un varón Abusa de su mujer Va a tener Un problema Bien gordo Con su suegro Con el Señor Dios omnipotente Maridos No abuséis De vuestra autoridad Vuestra mujer No es una servienta Impersonal Es una preciosa Princesa Nacida de Dios Número dos Para no deshonrar A tu mujer No haber vuelces A tu mujer Nunca Ni en privado Y mucho menos En público Mira hay chistes Hay chistes inocentes Y a todos Nos hace gracia No los chistes Típicos de matrimonio Que son tiernos Son inocentes Y nos hacen gracia Los comentarios típicos De un marido Y de una mujer Vale Pero luego Hay comentarios Que simplemente Están totalmente Fuera de lugar Hay comentarios Obstenos Hay chistes verdes Que hemos mencionado En otros mensajes La palabra de Dios Dice Acaso Una misma fuente Echará por una misma apertura Agua dulce Y agua amarga En Santiago 3 Versículo 11 La boca del varón de Dios Es santificada Para la causa de Dios Y no debemos Y no debemos nunca Poner a nuestras mujeres En evidencia Delante De nadie Recuerda Que siempre Estás en presencia De tu suegro Y si tú entiendes Que tu misión En esta vida Es proteger a tu esposa Honrar a tu esposa Nunca vas a ponerla En evidencia Convirtiéndola a ella En un objeto De ridículo Más allá también De los comentarios Sexuales Que están totalmente Fuera de lugar Pero por alguna razón Extraña Caracterizan a los hombres No sé por qué Somos así Más allá de esto También hermanos No critiques A tu mujer Nunca Delante de nadie No hables mal De tu mujer Nunca Delante de nadie No maldigas A tu esposa Nunca Delante de nadie Las mujeres También tienen defectos No hay tal cosa Como una mujer perfecta Ni la Virgen María No bendita sea su nombre No bendita sea su nombre Ni la Virgen María Era perfecta ¿Cómo te servirías tú Si tú estuvieras luchando Con algún pecado O algo en tu carácter Y de repente Alguien sembrase Esta noticia Toda la comida ¿Cómo te sentirías tú? No hagas esto Con tu esposa Protege a tu esposa Escrito está En 1 Pedro 4 Versículo 8 El amor Cubrirá Multitud de pecados Tú tienes que defender A tu mujer Y no ponerle en evidencia Mira un ejemplo Que me ha venido a la mente Noé plantó una viña Y bebió del vino Y se quedó borracho Y se quedó desnudo En la tienda Y entra su hijo Cam Y Cam entra en la tienda Y ve a su esposo A su padre desnudo ¿Qué hizo Cam Al ver a su padre desnudo? Salió y Se lo dijo a los dos hermanos Papá está desnudo Papá está desnudo Entonces los dos hermanos Al saber que papá está desnudo Cogen ropa Y entren De espaldas ¿Para qué? Para no ver a Noé Cubren a su padre Y luego salen Y cuando Noé Se despierta Pronuncia una bendición Sobre sus dos hijos Que cubrieron su desnudez Sem y Jafé Pero en el caso de Cam Pronunció una maldición Sobre el hijo Porque Cam Lo que debería de haber hecho Al ver la vergüenza De su padre Él debería haber Cubierto La desnudez De su padre Y no le fiel a nada A nadie Pero como iba por ahí Hablando mal Incluso en la espera Del hogar Maldijo Ensució el nombre De su padre Cayó bajo maldición Hermano Defiende la honra De tu esposa No siembres Malas noticias Anteca de ella Y no permitas Que nadie Hable mal De tu esposa Uno No abuses de ella Dos No avergüences A tu mujer Y finalmente Para acabar hoy No seas frío Con tu mujer ¿Te lo dice un británico? Jimmy May ¿Os acordáis Cuando estuvo aquí? Hablaba de él Como gitar Los gitanos Tenemos mucho calor humano Luego estáis los andaluces Luego los madrileños Los catalanes Y los británicos Por ahí En un infierno En un lado ¿No? No tenemos calor Ninguno Somos distantes Por naturaleza Te lo dice un británico Hermano No seas frío Con tu esposa No huyas de ella Pasa tiempo con ella Indaga Caba Para ver lo que hay En su corazón Los griegos Y los romanos Trataran a sus mujeres Como herramientas Impersonales Pero el hombre cristiano Es un hombre Es un hombre hermoso Caloroso Romántico Si no me crees Lee el libro de Cantares Espectacular Lee el libro de Cantares Eso es lo que Dios espera De un esposo cristiano Déjame citarte Un par de citas De Cantares 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 4 Versículo 1 He aquí Tú eres hermosa Amiga mía He aquí Tú eres hermosa Claro Si lo dices A tu esposa Con la gente Italiano Pufo Eres en casa Estoy loca Una maravilla Eres hermosa Tus ojos Entre tus huelejas Como de paloma Tus cabellos Como manadas De cabras Que se recuestan Las laderas De galar Tus dientes Como ovejas Recién transpiladas Hermano ¿Cuándo fue la última vez Que tú dijiste Textualmente a tu mujer Eres hermosa Eres guapísima Quiero comerte Ahora mismo Estás preciosa ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez Que tenía el pelo de cabra? Pero yo se lo dije A mi esposa el otro día Por boca me pega ¿No? Pero tú Contextualiza el versículo ¿No? Oh esposa mía Con tu cabello de cabra Y tus ovejas de dientes Tus dientes de ovejas ¿No? Pero Alábala Elogia No seas frío Con tu esposa Y mira Aunque tú tengas una voz Aunque tú no sepas cantar Y tengas voz De asno pariendo Canta a tu esposa Cuando tú estés ahí En el lugar Tú cantas Y tú cantas fatal Pero tu esposa está Gozándose Y tú le dices Es mi ovejita Y a lo mejor Se pone a mujer y todo Hermano Alábala Cántala Es limpio Es puro Es espiritual Es santo No eres más espiritual Por pasar a tu esposa No eres espiritual Por estar siempre Con tus amigos Con el fin De no estar con tu esposa No Con un hombre Ama a Dios Para amar a su esposa Otra cita Levanta a su mujer Y cuando tu mujer Te ve así Ella nunca va a dudar De la filialidad De un hombre así Un hombre frío Distante Lejano No está glorificando a Dios Son cosas hermosas Preciosas Que nos salen gratis Casi insignificantes Pero están Están fomentando amor En el hogar No seas frío Con tu esposa Claro A mí no me hace mucha gracia Que mi esposa me diga Oh eres hermoso Y tienes los dientes de oveja A mí no me hace nada gracia Pero Dios ha diseñado A la mujer De esta manera Tú me dices A mí Will Eres muy listo Muy inteligente Bueno 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 Ya la cosa Cambia Pero Eres hermoso Y que tienes el pelo de princesa Esto no me funciona Pero le dices a tu esposa Alaba a tu esposa No seas frío con ella Y nuestro supremo En todo Querido Señor Jesucristo El Señor Jesús Él ama a su iglesia Nos abraza Nos besa constantemente A través de la predicación De la palabra En esta mañana Cristo nos está abrazando Una vez más Nos está besando Nos está acariciando Cristo está cuidando De su hermosa iglesia Y por lo tanto Amarillos cristianos Hacen lo mismo En el hogar Pues para acabar Todo lo que hemos predicado En esta mañana Leamos la primera parte Del versículo Y luego concluimos Con una recapitulación Vosotros maridos Cristianos Regenerados Bebí con ellos Salimente Dándonos A la mujer Como vaso más frágil Hoy hemos hablado De tres cosas Uno Vosotros maridos Hemos visto Que amarillos cristianos Son hombres sumisos Esto no quiere decir Que deja de ser La cabeza del hogar Pero si está puesto Para las necesidades De su preciosa esposa Hemos citado Juan 13 Hemos citado Mateo 20 Y hemos explicado Que el hombre Tiene que proveer A nivel material Y a nivel espiritual En el hogar Número 2 Ser sabios Hablamos de que El hombre tiene que vivir Con su mujer No huyendo de ella Con su mujer Y un marido Temeroso de Dios Va a desear La santificación De su mujer Entonces nuestra Primera responsabilidad Es la santificación De nuestra esposa Que cada uno Examine en su corazón Como anda su hogar Delante de Dios Y número 3 Hemos acabado Hablando de dar honor Hemos nombrado 3 actividades Positivas Y 3 actividades Negativas Por el lado positivo Hemos dicho Que un hombre Que honra a su esposa Será fiel En segundo lugar Va a elogiar a su esposa En privado En público Y número 3 Va a respetar a su dama Y 3 actividades Negativas Un hombre de Dios No va a abusar De su mujer No va a avergonzar A su mujer Ni en privado Ni en público Y número 3 No va a hacer frío Con ella Con todo lo que nos Predicamos en esta mañana Que Jesucristo Sea el supremo ejemplo Vamos a orar Al Señor En esta mañana Dándole gracias Por la palabra Compartida Oramos al Señor Señor es cierto Que Nos da gozo Señor Hablar de tu creación Y la nueva creación En Cristo El poder del Espíritu Santo Que actúa Eficazmente en nosotros Los llamados por ti Pero entendemos también Que dentro de esta obra Del Espíritu Santo Después de regenerarnos Él produce Una caminata De santificación Señor Estamos viendo En estos meses El gran principio De la sumisión Y ahora Padre Después de haberlo aplicado Las damas Hemos Querido como hombres También aplicar El versículo 7 A nosotros mismos Señor Recibimos estas palabras Como de tu misma boca En esta mañana Entendiendo que tú Quieres que los hombres Seamos santificados Para la gloria De tu nombre Y que estemos sometidos A las necesidades De nuestras esposas A lo largo de todo Lo que hemos predicado En esta mañana Queremos pedirte En primer lugar Señor Que nosotros Como maridos Seamos sumisos Que seamos sensibles A las necesidades Inquietudes Temores De nuestras amadas Esposas Señor Dios Ayúdanos a entender Que somos El pastor En casa Que tú nos has colocado Como sacerdote Como rey Como cabeza Pero Señor Tú también Nos has dado Esta clase de autoridad Con el fin De hacer bien A la esposa Y al hogar Señor Permítenos a todos Aquí Proveer a nivel material Si hay gente Aquí en el paro Te pedimos Por provisión Provisión económica Señor Señor Guárdanos De ser vagos Perezosos Que ni siquiera Quieren estudiar Ni trabajar Ni hacer nada Esto no te glorifica Dios Y Señor Por encima de todo Te pedimos también Que proveamos A nivel espiritual Señor Yo entiendo Que muchas veces Tomamos decisiones Económicas Necias Que acaban Perjudicando La espiritualidad De nuestros hogares Y Señor Espero que A la luta El mensaje De esta mañana Que tú empieces A inquietar A los corazones Señor Que están dando Más prioridad A la casa A los coches A la tecnología Al materialismo Que a las cosas Del espíritu Señor Oh Dios Deseamos ser Hombres fieles Hombres Señor Competentes Hombres no pasotas Señor Ayúdanos Padre A empezar Adoración familiar En casa Leyendo El texto Bíblico Cantando Unas canciones Con nuestros hijos Orándolos unos Por los otros En el hogar Señor Darnos Señor Esta inquietud Pones de fe En nosotros Para que Criemos Señor Hijos En el temor De Dios En segundo lugar Padre Queremos también Pedirte Padre Que vivamos Con nuestras mujeres A no huir De ellas A no buscar Cualquier pretexto Para estar Con otras personas Que no sean Nuestra esposa Que nuestra esposa Sea La estrella El sol La luna El todo En todo Para nosotros Señor Y que vivamos Con ellas Sabiamente En el temor De Dios Señor A irnos a todos A entender En esta mañana Como varones Que nuestra Primera responsabilidad Es La santificación De nuestra mujer Señor Si vemos Que nuestra esposa No hace nada Sino Habla de las cosas Del mundo Dinero Y posesiones Y siembra Chismes Y mentiras Y murmuración Oh Señor Ayúdanos a nosotros Porque sabemos Que en algo Nosotros Como varones Habremos fallado Señor Queremos ser pastores En casa Para la gloria De tu nombre Y permítanos A nosotros Estar encendidos En el Espíritu Santo Para luego poder Instruir bien En el hogar Señor Santifica A nuestras esposas Pero antes De hacerlo Señor Santificanos A nosotros Como varones Padre Y danos Un fuerte Una fuerte Conciencia De nuestra Responsabilidad Como varones Delante De ti Prepara También Los jóvenes Para que estén Aprovechando Este tiempo Interim Antes de casarse A no perder El tiempo Estar esforzándose Al máximo Para luego Tener un hogar Bendecido En el futuro Y finalmente Padre Te pedimos Que demos Honor A nuestras Hermosas Esposas Señor Ayúdanos A ser fieles A nuestras Esposas Ayúdanos A elogiarlas Por la mañana Por la tarde Por la noche Señor Ayúdanos A respetarlas Y asegurarnos De que nuestros Niños No estén Faltando Respeto A su madre Que los niños Sepan Que mamá Es más importante Que ellos Señor Dándonos Este felo Genuino Nacido De ti Para defender A nuestra Preciosa mujer Y Dios Te pedimos Que guardes A todos los Várales Aquí A todos Nosotros De abusar De ellas De avergonzarlas Como Cam Hizo con su padre Y la desnudez En la tienda Señor También oramos Para que no Seamos fríos No somos Más espirituales Por ser Distantes Con ellas Dios Ponen Nosotros Piropos Cumplidos Señor Aunque cantemos Mal Que podamos Cantar A nuestras Esposas Cuando estemos A solas En el Dormitorio Y son Cosas Que Claro Son Casi insignificantes Pero Señor Te dan A ti Go Señor Y Edifican El hogar Oh Dios Te pedimos Por una Iglesia Sana Y te pedimos Por familias Y hogares Sanos Señor Fortalece A cada Matrimonio Aquí Si hay algún Hermano Que no está Señor Andando bien Con su esposa Alguna esposa Que está En conflicto Con su marido Te pido Te pido Que hoy Sea Un día De arrepentimiento Que hoy Sea un día De restauración Y de conciliación Y que a partir De ahora Andar juntos Cogidos De la mano Como una Sola carne Dando una Frente Unida En el hogar En la iglesia Local Y en el mundo Señor Te pedimos Como iglesia Aquí en Amaría Danos Señor Hogares Fuertes Danos Hogares Espirituales Danos Hogares Conformes A tu corazón Señor Empieza Por nosotros Tus maridos Señor Queremos ser Un reflejo Del amor De Jesucristo Te lo pedimos En el nombre De Él Amén Señor De Jesucristo